Hola, soy Chapana Roquí y ya les traigo el top 10 de mejores canciones del mes de marzo 2021. Este mes ha estado un poquito más movido que los dos meses anteriores, tuvimos el lanzamiento del nuevo disco de Kings of Leon que ya tengo el vinil por ahí y espero hacer el unboxing un par de días y también el lanzamiento del EP de covers de The Vaccines que va siendo un anticipo de lo que va a ser el quinto disco de ellos y se ve que viene bastante bastante fuerte. También tenemos una número uno por ahí que me ha sorprendido, creí que este solista ya había dado todo lo que tenía que dar pero vemos que todavía le falta y está preparando, está lanzando los sencillos poco a poco y se ve que son bastante buenos, se viene un disco bastante fuerte otra vez, así que comenzamos. ¡Gracias! 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 Y esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado estos 10 de mejores canciones del mes de marzo, esperamos que para abril y mayo sea un poquito más intenso, las bandas están regresando, estamos viendo un par de confirmaciones de conciertos, de festivales que quién sabe si se van a poder hacer la segunda mitad del año pero estamos muy ansiosos de estos meses así que nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!